...estructural muy necesaria, el PRI participó de manera activa en elaborar esta propuesta y a final de cuentas votó en contra de su propia propuesta, no sé por qué. Pero yo creo que hay temas delicados como esos que debemos salir de acuerdo los diversos partidos en favor del país y que se lleve el mérito quien se lo lleve, pero que se refleje en un mayor desarrollo, en un mejor empleo para todos los mexicanos y que el padre de familia traiga más dinero, que lleve el sustento a su casa, porque es lo que quiere cada padre de familia, mantener bien a su familia, a sus hijos. Exactamente, desde luego. Javier, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Obviamente tenemos una hora, pero vuela, ¿no? Siempre vuela. Pero de todas formas te quiero reiterar que aquí tienes tu casa en enfoque alterno y pues esperemos que si te favorece el voto, pues te tengamos aquí ya de regreso también como diputado. No, pues el compromiso, como te digo, es de regresar y obviamente muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuántas veces nos inviten ahorita en la campaña? Y después de que sea el voto del 1 de julio, también estaremos aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Otra vez, no sé si si pudiste agregar algo para nuestro teleauditorio. Pues mira, lo más importante es que salgan a votar el 1 de julio. Yo invito a todos los ciudadanos del estado de Baja California, del 187, que salgan a votar, que escuchen a los diversos candidatos, con las propuestas que traemos. Estamos seguros que en Acción Nacional tenemos la mejor propuesta y por lo tanto que se informen, que emitan un voto razonado y estamos seguros que van a votar por los candidatos de Acción Nacional. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias otra vez. Y vamos a continuar. ¿Qué tenemos por ahí, señor? Vamos de una vez con el reportaje. Nos llamó el licenciado Gerardo para hacernos una invitación a visitar el departamento de tránsito. Es cierto, mire, de repente nos molestamos porque vamos ahí por la colona, todo dar bien a gusto sin el cinturón, con los vidrios polarizados y todo. Y pues no sé de dónde sale la patrulla y ya te multa. O sale con la pistolita que decía la señora Irma, ¿no? ¿Quién era? No, este... Díaz, ¿no? La señora... Sí, la familia Rodríguez. Este... Salen con la pistolita y dicen, pues, rájale, te multan. Pero, bueno, quiere decir que si estás en un banco sin guardias, ¿te vas a robar el dinero? Porque no más porque no te ven. Pues no, ¿verdad? Hay que respetar ahí las señales de tránsito, los reglamentos. Haya o no patrullas, precisamente para eso son esos operativos. Pues nos vamos a dar una vuelta, es compromiso la semana que viene presentarle un reportaje sobre el trabajo que realizan, no un ratito, sino buena parte del día, los agentes de tránsito, las asoleadas que se meten y los buenos y malos tratos que reciben de parte de nosotros los ciudadanos. Es un compromiso que hacemos y se lo vamos a presentar la semana que viene, si Dios quiere. Mientras tanto, mire, hicimos un reportaje relacionado con el tema de la enfermedad de Parkinson, conocida antes como el mal de Parkinson. Nos comentaba el médico que entrevistamos que pues estaba mal señalado este tema. Sin embargo, es la segunda enfermedad en cuanto a su importancia aquí a nivel nacional relacionada con el sistema neurológico. La primera, como usted sabe, es el Alzheimer. Muchas de las personas que padecen de esa enfermedad y la siguiente es Parkinson. Este Parkinson se refleja principalmente los movimientos incontrolables del paciente y afecta directamente al sistema nervioso central. Vamos con el reportaje. En cuanto nos den la señal, mientras tanto le reitero que nuestros teléfonos aquí en el estudio de MIC Televalle, canal 40 y 120 digitales, son el 556-0555. Los invitamos a llamar y le agradecemos a quienes ya lo hicieron. Y vamos a seguir aquí recibiendo sus llamadas y sus comentarios mientras que le presentamos este tema relacionado con la enfermedad de Parkinson. Vamos con la información. Yo tengo 24 años regresado de neurología. ¿En qué consiste, se le llama mal de Parkinson a este padecimiento? No, correctamente se llama enfermedad de Parkinson. Tiene ese nombre debido a que un médico inglés, James Parkinson, médico y político, él describió en 1870 seis pacientes, hizo un libro que se llama Ensayos de la Parálisis Agitante. Posteriormente, Charcot describió la rueda de entrada y se le puso en su honor a la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa que se relaciona con la edad. Se ha visto que tiene una frecuencia de 1 o 2% en pacientes mayores de 60 años. Esta enfermedad se manifiesta por trastornos en movimiento, como son temblores, un temblor de reposo en una extremidad o en forma bilateral. Se acompañan también de trastornos de la marcha, pasos cortos, una inclinación y se acompañan de signos nuevos motores, como la ceborrea, cealorrea, constipación, agruras y en algunos pacientes fallas en su memoria. ¿Qué es lo que se conoce ya? ¿Qué es lo que lo origen? Pues la fisiopatología viene siendo la disminución de un neurotransmisor que se produce en el mesencefalo, llamada dopamina. Ese viene siendo la fisiopatología. La causa se desconoce, de hecho decimos que es esencial, no sabemos. Hemos encontrado factores de riesgo, como tales como vivir en medio rural, tomar agua de pozos, insecticidas, y hay incluso cosas que la protegen, como es la cafeína. Pero se ha visto que mientras más expectativa de vida haya, hay más enfermedad. Exacto. Después de tanto tiempo estudiándolo, ¿tiene usted o tiene conocimiento acerca de los, obviamente si es contagioso, si es hereditario? No. Se ha visto que enfermedades que lo pueden predisponer, como el temblor, es el ser familiar, tiene una tendencia, como dije, familiar, si predispone a la enfermedad de Parkinson. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da a los pacientes? El tratamiento es multidisciplinario. Damos fármacos, medicamentos diversos, rehabilitación física, esta con el fin de mejorar los arcos de movilidad, disminuir la rigidez, aumentar su estima, mejorar el equilibrio y sobre todo la marcha. Muy bien. Probablemente mucha gente que nos esté viendo tenga el padecimiento y desconozca qué es, ¿verdad? ¿Cuál sería la invitación que le pudiéramos hacer? Pues, los médicos generales regularmente son los que están en contacto por primera vez. Muchas veces se diagnostica. Es difícil cuando va empezando la enfermedad diagnosticarlo, cuando está en estadios avanzados, pues se reconoce muy fácilmente. El tratamiento va a depender de la edad del paciente y del estado o su condición actual. Varía mucho en muchos medicamentos. Nosotros tenemos medicamentos como el Cifrol, que es el Pramipexol, el Acilic, el Estalevo, el Olevopa, Carvidopa, que es un medicamento bastante bueno, es lo mejor que para la enfermedad, pero tiene una limitación de 8 a 10 años. Es por eso que su uso es muy limitado en ciertos pacientes. ¿Cuánto tiempo tiene usted con la enfermedad? Dos años. ¿Tiene dos años? Dos años. ¿Cómo se dio cuenta que está enfermo? Pues, por una tembladera que me agarró las manos. ¿Usted a qué se dedica? Era, estoy jubilado, pero era operador de un autobús. ¿De alguna forma le afectó en ese tiempo? Sí, sí, pues, bastante tiempo. Trabajé más de 40 años en el chofer. ¿Y a su familia lo acompañó desde el primer momento a atenderse? Sí, desde el primer momento he contado con el apoyo de ellos. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más complicado para usted? Pues, todo. ¿Su vida cambió? Sí, cambió completamente, sí. ¿La rutina que usted tenía? Sí, pues, de hecho, me pensioné. De ahí para acá me afectó más la enfermedad, como que se acentuó más. ¿Cómo se siente aquí en la asociación? Muy bien. Pues, primeramente, llevarlo al, ver el problema que tenía, llevarlo al médico y empezar con los tratamientos. Este, incitarlo, pues, a que, a que lo siga paso a paso lo que tiene que hacer. Este, por ejemplo, ahorita ya teníamos dos años y no lo habíamos llevado al krill. Ahorita ya está yendo, vamos a empezar ahí para que empiece con las terapias. Porque no habíamos ido a lo que era terapia o masajes o algo así. Pues, nace de la idea de siete personas, entre ellas tu papá, el señor Andrés Blanco Morfin y otros compañeros que vimos la necesidad de que, teniendo la enfermedad de Parkinson, necesitábamos reunirnos para compartir experiencias y poder salir adelante más fácil. ¿De qué manera ha ayudado la creación de esta agrupación, verdad, para la atención a los enfermos? Pues, considero que ha sido determinante, es un antes y después, porque muchos de nosotros nos sentíamos solos, aislados, con esto de que te está pasando a ti y no a la familia. Y no te entienden. Y el hecho de que haya alguien con los mismos síntomas y pasando por lo mismo que tú, pues, te hace sentir arropado, cobijado y hablamos el mismo idioma. Se asemeja como cuando te vas a Estados Unidos y todos hablan inglés y tú español. Aquí es lo mismo, nadie hablaba el lenguaje del Parkinson y ahora todos lo hablamos y nos sentimos mejor. El ánimo ha mejorado y cuando el ánimo mejora, pues, mejora mucho tu calidad de vida en general. Exactamente. En lo personal, para usted, ¿cómo ha evolucionado los cuidados que usted debe tener consigo misma y con su familia hacia usted también? Pues, me he vuelto más metódica porque no puedo prescindir de los medicamentos y al tiempo de que debe de ser. La rutina de ejercicios que hacemos en la alberca, a la que invitamos a todos, la yoga y todo, es algo que tengo que hacer diario porque si no, no me puedo mover. Y la enfermedad, no, después de 11 años, 12 años, no me ha avanzado tanto en general, nomás en lo motor fino, es lo que sí no he podido encontrar ayuda. Pero, en general, creo que estoy mejor que cuando me lo diagnostican. Bueno, mire, vamos a continuar con estos testimonios, la semana que viene con el favor de ellos, vamos a traer incluso invitados, si nos hacen favor de acompañarnos de la asociación de Parkinson, para esta próxima semana, tratar, seguir tratando el tema de este padecimiento.